Ay, por fin me llegó la carta de mi amiga, vamos a ver qué me cuenta, vamos a ver qué, qué me cuenta. Oh, mira. Ay, es tan divertida, es tan decente. A mi hija, a mi hija, a mi hija mía, a mi hija mía, a mi hija mía. Voy a contestarle. Hola, bienvenidos de nuevo a su canal, para que leer, soy Malik240586. Una semana más, un video más y como aprecias en el título de aquí abajo te traigo la reseña de un libro que me impactó, me sorprendió y ese final me causó mucho estrago en mi interior. Y es Cartas desde el interior, este libro de John Smarten, de la editorial Castillo, de su grupo, Grupo Macmillan, que es pasta blanda con solapas, 163 páginas, una letra bastante, bastante grande. Y es narrado de forma epistolar o por cartas, ¿vale? Para no hacerles el cuento largo, son dos chicas de 16 años que se mandan correspondencias, se mandan cartitas en donde muestran su amistad, su compañerismo, situaciones de amor de cada una, de deportes y acerca de sus problemas que tienen en su vida cotidiana. Pues este libro debo de admitir que me acaba de desgarrar, estoy enojado, estoy shockeado, estoy impactado, aún yo no concibo ese final. Yo empecé a leer este libro por recomendación de Tony B, del canal de Antonio Miranda. Sin embargo, empecé a buscar información del libro y adivinen que este libro fue provocado, fue prohibido en Veracruz, ya que una maestra de secundaria lo dejó leer. Y oh sorpresa, fue tan impactante la trama para sus alumnos y para los padres de familia, que pues tuvo muchos problemas la maestra y hay un rollo ahí social legal alrededor de este libro. Por esa razón me dio más ganas de leerlo y cuál fue mi sorpresa que me fascinó, me encantó, me sorprendió. Había momentos que tú decías esto ya no va a avanzar y de la nada este escritor John le dice ah, ah, todavía hay más sorpresas y te va bombardeando. Mezcla temas como violencia, soledad, bullying escolar, realmente te muestra lo frágil que es el cristal del alma, te muestra lo delicado que es los problemas sociales, te muestra lo delgado, lo delgado que es el significado de la libertad, de la justicia. Se los juro, ambas chicas son extraordinarias, son inolvidables, las personalidades son bien, bien, bien ejecutadas por el escritor. En los momentos que tú necesitas ese golpe inesperado de adrenalina, el libro te lo da y después de que lo termines de leer, se los juro, uno como lector va a tener todavía estragos sentimentales por culpa de este libro después de mucho tiempo que lo hayas leído. Se los juro, estas dos jóvenes, esta novela juvenil vale muchísimo la pena, esta historia te muestra, créanme, las marionetas humanas que somos, te muestra cómo a veces la mentira es la única solución en ocasiones para ocultar la triste y cruel verdad. Y cuando conoces esta realidad tortuosa y decadente en la cual vivimos, dices es mejor vivir de sueños y de fantasías. ¿A poco no? Es una novela que maneja personalidades muy profundas, temas muy controversiales y si sospechas que es predecible, deja que llegues al final. Le puse cuatro estrellas en Goodreads, un 9.5 de calificación porque estoy muy enojado con John Master, estoy enojado con este escritor porque yo no quiero ese final, no lo quiero, no lo soporto. Yo quiero saber qué va a pasar o por qué me hizo eso y ay no, 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 no. Es que son los finales que no esperas y cuando los lees comienzas a debatir si realmente te gustó, realmente no te gustó, qué otro final le hubieses dado. Es un comienzo filosófico extraordinario y vas a descubrir en ocasiones que la confianza y la amistad se pueden dar a través de las hojas de papel y que la desconfianza y el miedo las tienes a tu alrededor. Deben leer este libro, está baratísimo, está en menos de 100 pesos y pues aprovechenlo y espero les haya gustado esta breve reseña. Se despide de ustedes Juan Carlos, el administrador de Para Qué Leer. Hasta la próxima y mis redes sociales las encuentras aquí abajo, ya sea. Adiós.